Salsa como cancha, de 6 a 10 de la mañana y toda la semana. Salsa como cancha, salsa como cancha, con Ganchitas entero, aquí en Radio Mar. 106.3, salsa como cancha, ahora en Podcast. Llegó el momento de que te reportes Pokémoncito, son las 7 y 12. Estás empezando un nuevo día de trabajo, deseo de todo corazón, mi amor, de que hoy sea un día excelente, que hoy sea un lunes exitoso, como será toda tu semana, mi vida. Que no falte la platita en tu hogar, que no falte la comidita en tu hogar, que todos tus hijos, todos tus papás, tus hermanos, toda tu familia esté bien. Pokémon es lo que deseo para ti en esta semana. ¡Pokémon! Mis Pokémones ya se reportan, ¿ah? Tengo Pokémones recontra chongueros por mi madre, ¿ah? ¿Para qué les voy a mentir? ¡Hola! Ahí está. ¿Habla, Pokémones? La cena es llevar a manejarlo para el sur. Te mando un beso, mi vida. Esperando escuchar tu misma voz. ¡Ay, gracias! Porque a la gente le voy a que yo diga... ¡Selta! ¡Selta! Mis Pokémones son lo máximo. ¡Pokémon! ¡Pokémon! Estamos estrenando acá nuevos equipos y la canchita es un loco acá. ¡Buenos días a la gente bonita de la Municipalidad de Chorrillos, en especial al perro Julio, Pokémon! ¡Más conocido como Firulais, para mis amigos de Chorrillos! Ya somos vecinos de Pokémon, ya somos vecinos. En Magdalena del Mar, Catering, quiere decirle a Juan José Chenique que lo quiere mucho. ¡Qué coseta! ¡Hola, hola, Pokémon! ¡Hola, canchita! ¡Buenos días! ¡Habla, habla! En el puerto de la Rima, quiero mandar saludos para la chica del cuarto 5 de la Universidad Virgen de Fátima. En especial para mi querida amiga Lili. Y le mando un abrazo a la distancia. Y que tengas un buen día, canchita. ¡Buen día para ti también, Pokémon! ¡Que todo lo que desees se cumpla! De verdad que sí, lo deseo de corazón. ¡Un besito para Miguel Quispe en Nueva York! ¡Por nuestro aniversario, dice la Pokémon a Memuilla! Lo extraño mucho. De parte, su borrita Ruth García. ¡Rutsita bella que ya mejoró de salud! Yo siempre estoy entrando en lo que le pasa a mis Pokémon. Por favor, me preocupo por ustedes. Ya está muy bien. Un beso para ti y para tus tres bendiciones, reina. Para mi Wendy también, que ya madrugó para escuchar su horóscopo con Yaniré Pereira. El miércoles mándame tu audio para que Yaniré te lea tu futuro inmediato. Y que te lea la combi completa. Mi Pokéyenne en el Callao ya está reportándose. Ella está en su chamba. Que Dios se bendiga como Nelly de Villamaría del Triunfo, que ya llegó a Caminos de Link. Ella trabaja con la gente bonita de Mafre. Un beso para todos mis Pokémones. ¡Mi Poképao! ¡Me ha mandado un audio! ¡Buenos días! Aquí tu Poképao. ¡Poképao! Sí, vamos para adelante, amanecemos con pie derecho y te damos con todo esta semana. ¡Con todo, con todo, con todo! ¡Muchas gracias a Dios por la vida y la familia! ¡Amén! Un beso, Canchita. Lindo día para todos. ¡Para todos, lindo día! ¡No me aguanto, Pokémon! ¡Ayúdame! ¡Qué rica salsa por mi madre, ah! ¡No, mi amor! ¡Me saco mi... ¡Me saco mi chalina para bailarla! ¡Estás escuchando Radio Mar! ¡Son las 7 y 15! ¡A buquen! ¡7 y 24 de la mañana, Pokémoncito! ¡No vayas a llegar tarde! ¡Mira que 5 minutitos más! ¡Se vuelven 80 horas, ah! ¡Uy, me ha pasado, Pokémon! ¡Estamos aquí en Radio Mar 106.3! ¡Oye, Pokémon! ¡Escúchame y escúchame bien! ¡Ya compraste tu entrada para este 28 de julio a las 8 de la noche! ¡Disfrutar de la megatransmisión exclusiva desde La Casa en la Salsa! ¡Junto a Amy Gutiérrez! ¡Zaperoco, Socotroco! ¡Combinación de La Habana, mis esposos! ¡Orquesta, Benvé, para que lo goce usted! ¡Son tentación! ¡Cielo Torres y la Gran Lucía de la Cruz! ¡Todavía no te vayas a perder este megaevento Perú con todas sus salsas! ¡Un evento, una transmisión hecha por Radio Mar 106.3 para celebrar nuestros colores patrios, Pokémon! ¡Este 28 de julio a las 8 de la noche! ¿Qué tienes que hacer? ¡Compra tu entradita casera o casera en www.teleticket.com.p! ¡10 soles, Pokémon! ¡O sea, 10 soles para que rumbese este 28 de julio junto con todos nosotros en Perú! ¡Con todas sus salsas! ¡Qué bonito, Pokémon! ¡Qué bonito, de verdad! ¡Yo ya tengo mi entrada, Pokémon! ¡Estoy haciendo unos abdominales para entrar en el jean! ¡Jean talla 28, Pokémon! Tomate Barrasa, no puede ser que tomate sea 28 y yo no. ¿Cómo haríamos? Yo no, abusivos, ¿ah? ¡Rin, rin, rin! ¡Aló! ¿Quién es? ¡Los Pokémones se reportan! ¡Al 9841-23251! ¡Vamos a escucharlos! ¡Aló! ¿Quién es? ¡Buenos días, mi conchita hermosa! ¡Buenos días! Aquí, escuchándote desde temprano de Estados Unidos, New Jersey, Bernie, cambiando mi coquichuqui para llevarlo a la escuelita. Nada, mi conchita, sí, empezamos el lunes, esperemos que con el tío derecho y con la bendición de Dios, y sobre todo con mucha salud. Te mando un abrazo enorme y espero que todas las bendiciones del mundo se te multipliquen a ti y a todas las personas. ¡Amén, amén, amén! Y a cuidarse, a cuidarse, usar siempre la máscara, escuchando siempre Radio Mar, la salsa de hoy, la salsa de siempre. ¡Qué bonito, Silvanita! ¡Te mando un beso, mi Silvi! ¡Oye, es verdad, porque, moncitos, a partir de hoy es obligatorio usar el tapacaras, el cobertor de cara, como miércoles quieras decirlo! La cosa es que te tienes que tapar el cacharro, sobre todo si vas a tomar transporte público, no te están dejando subir. ¡Oh, no! ¿Quién es? Hola, canchita. Quiero mandar saludos para toda la gente del Hotel Torremangana, aquí en Cuenca, España. ¡Oh, bien! En especial para la familia Gamaris, la hondureña. ¿Qué cosa? Que está muy enamorada de Nero Cebolla. ¿Qué qué? Ya no sabes por qué, ¿no? ¡Escúchame, poca! Saludos. Escúchame, no miras que el Nero Cebolla me está haciendo infiel. ¿Cómo haría? ¿Cómo haría? Nero Cebolla, respétame, por favor. ¡Un beso para todos mis compatriotas en España! Y también Rosita, Rosa María en Italia me está diciendo, canchita, me operaron de la vesícula, pero estoy en casa reposando con la buena salsa de Radio Mar. Ahora, sí, ahora me dice, canchita, ahora que tú cuando hablas me haces reír, me haces doler la vesícula. ¡Oh, gracias! Otras personas me han dicho que les hago doler otras cosas, Pokémon, pero no vamos a entrar en detalles ahí, por favor. ¡Saludos para Juan José desde New Jersey! Tenemos otro audio. El teléfono. Hola, canchita. Habla, Pokémon. ¿Cómo me duele la noche cuando no tengo tus besos? ¿Cómo me duele pensar en ti? ¿Hala, mí? Sabiendo que estás en tu castilla. Me muero. Es tan difícil vivir así. ¿Por qué no estás junto a mí? Me muero. Te amo, ratona. ¡Ay, mi amor! Por siempre tuyo en cuerpo y alma. Ratona, qué suerte tienes, ¿ah? A mí nadie me ha mandado estos textos. A las justas me manda. Habla. ¿Vienes a mi depa para ver Netflix? No, mi amor, no hay respeto. Acá un beso para la ratona y para todas las chicas del cuarto 5 y la universidad virgen de Fátima, Mayela, la tía Hello Kitty y Milagritos Ahumada. 7 y 42 de la mañana aquí en Radio Mar. Bueno, es momento de decirte Pokémon de que miércoles vamos a hablar hoy lunes. Quiero recordarte, Pokémoncito, que si vas a salir y vas a tomar transporte público, a partir de hoy es obligatorio. Obligatorio que uses el protector de rostro, tapacara, protector de rostro, la mica. ¿Cómo más le dicen las people? La mica, el vidrio en tu jara. Pero tengo lentes. No importa, Pokémon. Yo también uso gafas, pero igualito tenemos que usar el protector. Aparte, yo compartí esto el fin de semana en mis redes sociales. Si tú usas mascarilla más el protector, tienes un 0.5% de contagiarte. Si usas solo la mascarilla, tienes un 60% de contagiarte. O sea, yo te advierto. Me transformo en el bordo casareto. ¡Te advierto! ¡Te advierto! Usa tu protector. Ahí voy a subir otra vez ese cuadrito. Lo subí para mi sobrino, pues, para pecarle el Pokémon. Porque los niños son los más espesos con esto del protector de cara, ¿no? Pero bueno. ¿Qué vamos a hablar hoy día, DJ Pancho? ¡Bienvenido, DJ Pancho! Panchita, buenos días. Muy bien, DJ Pancho, con la consolita. ¿No? La estás tratando como a tu enamorada a los 15 años, ¿no? Claro, sí. Despacito, suave. No, porque tapitín, tapitín la consolita. No, porque después nos puede hacer una mala jugadita. No, la calaca, la calaca en el primer día. No, 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 no. No, por eso hoy, yo todo, de 6 a 7 que llevaba controles, le he tratado como cuando me trató a mí mi primer enamorado. No va a pasar nada, que no quieras que pase. Lo que no sabía que la canchita era más loa que... Escuchen, ¿cuáles son las leyes básicas de la amistad en los tiempos modernos? ¿Cuáles son las leyes básicas de la amistad? Eso quiero que me ayudes, Pokémon. Al 9841-23251, por ejemplo. Por ejemplo, si tu pata está misio, uno invita a B, ¿sí o no? Hay que solidarizarnos. ¿Cuántas veces he invitado acá? Por ejemplo, Panchito, DJ Pancho, a veces no trae desayuno. Yo le comparto mi pan con huevo, sin ningún problema. Lo partimos a la... Yo sé que te gusta el huevo. Digo, el pan con huevo, el pan con huevo. Y lo partimos, así somos. ¿Cuáles son las leyes de la amistad? Entra a nuestro Facebook y también coméntame al WhatsApp de Radio Amar. Ayer me han dicho que soy igualita a Bartola, Pokémon. ¡No, mi amor! Yo más bien me veo como la India, Pokémon. ¿Y tú? ¡Fuera! Estamos preguntando cuáles son las leyes básicas de la amistad. Hay que recordar, ahora que estamos en la nueva normalidad, hay que recordar las leyes de la amistad. ¡Hola! Buenos días, Panchita. Good morning. Bueno, la ley de la amistad pienso que sea sobre todo la confianza y el respeto. Escucha, basura. Esas son las partes fundamentales de la verdadera amistad. Mucho. Y más que nada, el ayudo, la ayuda recíproco. Ayuda, ayúdame. Con la distancia de tantas cosas, cuando una amistad es verdadera, nada ni nadie las puede separar. Un beso grande a mis amistades en Perú. Un besote enorme a mis amistades en Italia. ¡Besa! Y mi beso grande a mis amistades en Estados Unidos. Escúchame, esta chica tiene más amigos que Aida Martínez. Siempre conmigo. Confianza y respeto, Pokémon, que no se te olvide, ¿ah? Sobre todo porque a veces hacemos alguna, eh, algún chongo, no sé cómo, alguna bromilla con el amigo. Y a veces nos pasamos de la raya, ¿eh? Confianza y mucho respeto. Por eso mi profesor de humor, François Pagáez, me dijo alguna vez. Hay una pequeña línea entre agradar y agredir. Aplausos. Sabiduría. Sabiduría a las 7.56 de la mañana. Vamos con otro audio al WhatsApp de Radio Mar. ¿Cuáles son las leyes de la amistad básica, eh? Panchita, buenas días. La primera ley de la amistad. ¿Cuál? Ni con la mujer, ni con la ex del amigo, uno se tiene que meter. Más nada. Saludos. Radio Mar, salsa de hoy, salsa de siempre. ¿Cuánto duró mi grito? Como un minuto, Pokémon. ¿Por qué esa ley de que ni con la mujer ni con la ex? ¡No, mi amor! Eso deberían de escribirlo, pero en el camerino, en la selección peruana de fútbol, Pokémon. ¿Por qué? Escucha, eh. ¿Cuántos le han mandado mensajes a la Chama Méndez? A ver. Cuevita. Dicen que el Orejas. El otro. El otro. Escúchame. O sea, ¿cómo haríamos con eso? Eso es una ley en escrito, pero del dicho lecho. Hay mucho trecho, ¿sí o no? Pokémon. Pokémon, si no, la historia del gringo atrasador. Del chato atrasador. ¿Sí o no, pe? Cuando la Nataniel Sánchez petaba con el Eri Delgado. ¿Pero qué era, pe? ¿No se metió el chato jar? Ah, pe, si no se vale. Hay que... Y puedo contar muchas más, ¿ah? Pero ya quisiera yo de que los amigos respeten a la ex, ¿no? Si no, pregúntale a Farfán, que su amigo era Mario Ribarren, amigo. No. Mejor lo dejamos ahí. Pongamos música, que ahorita me mandan la motoski. Ahorita me mandan la motoski, compañero. Cuando se la quieren mandar a Tomate, pero de Yapa pa' la cancha dicen, ¿no? ¿Qué hora es? 7.57, estás escuchando Radio Mar Salsa de Hoy, Salsa de Siempre. No me manden la motoski. Muchos pokémones me están dedicando a esta canción. Eso significa que están antojados de Chancho en Cajachina, pokémones de todas maneras. Desde Milán, Italia, se reportan Trulli, su pequeña bebé mía, Valentina. Felicitaciones por el programa, me dice. Qué lindo, te mando un beso. Juan Santa Cruz, te quiero. Y también para mi pokémón, Edgar Espinosa. Un buen inicio de semana para ti. Que todos tus proyectos se cumplan también. Ahí está en San Miguel. Hay un tráfico, dice el pokémón. Ahora sí. ¿Cuáles son las verdaderas leyes de la amistad? Las básicas. El ABC. Lo que tienes que saber, pokémón. 9841-23251. Para que me mandes su audio. Y también coméntame en el Facebook de Radio Mar. El Facebook más chonguero del FM. Hola. Para mí la ley básica es la honestidad. Honestidad. Porque es un ser humano. ¿Cómo dice? Se acerca a ti. Si tú escuchas sus cuentos y no es nada honesto, olvídate. Uy, no, mi amor. Ese no es un... No va a ser ninguna buena amistad. Para mí eso es lo primordial. La honestidad. Porque se gana la confianza de la otra persona. Del resto, nada que ver, canchita. No hay seres humanos deshonestos. Me muestro. Es que yo amo a Perú. Amo a los peruanos. Porque son honestos. No sé si me engañan, canchita. Pero son honestos. ¡Ajá! Muy bien. Los peruanos somos honestos. Aplausos. Si no, pregúntale a Keiko, a Becerril. ¿Sí o no? Pregúntale, no sé, pues. A todos los congresistas hermosos. 180 que están ahí sentados. Los peruanos somos honestos. Si no, pregúntale al tío, al Mudo Castañeda. No, pregúntale. ¿A quién más le puedo? A PPK. A PPK que a mí. Yo voté por él porque más no sabes la decepción que tuve. Pero bueno. Un beso para mi Marianita la Calentona. El terror de San Luis y Balnearios. Dice Luis Enrique el Agustino me dice. Una ley básica de los patas es que te presten las zapatillas, pecanchita. Claro, lo justo. A veces uno tiene una pichanga. Tiene una pichanga, no tiene tabas. ¿Sí o no? Y ahí está el amigo zapatón, ¿no? Qué pena que Panchito no pueda hacer eso. Panchito, DJ Pancho. Como tú calzas 38, ¿quién te va a prestar las zapatillas? Tomate casa 35. No te las puedes. No, canchita, pero ha pasado. Ha pasado que yo siempre he prestado mis tabas y me las devuelven con unos olores. Uy, no, Pokémon. ¿Y eso? Que a veces te las devuelven con champiñones. Pokémon. Ponme música, Pokémon, ponme música. Que la gente quiere salsa. Y ya llegó Jerry Rivera a cantarnos. Es al 9841-23251. Y nos están hablando acerca de las leyes básicas de la amistad. Ya hablamos de la honestidad, Pokémon. Pero hay una ley básica, ¿ah? Me pones el último audio que tienes, Pokémon, que es tu pena, amigo. También es mi pena. Ponme ese audio, por favor, Pokémon. Panchita, buenos días. A ver. Buenos días. Buenos días. Yo pienso que la amistad, lo primero que debe primordiar es la lealtad. La lealtad, por favor. No hay nada. Besos y bendiciones para ti, Canchita. Para todos los Pokémon. Ahí están los Pokémon. Las choclonas. Choclonas. A la gente le encanta el grito de guerra. Oye, la lealtad. Un amigo tiene que ser leal. Si no, a ver, ejemplos de amigos leales. Bruna en la horna con Iván Iturbe. No, Bruna en la horna. Cuando Iván estaba con Mario, le sonreía a Mario. Cuando Iván estaba con la foquita, le sonreía a la foquita. Cuando Iván está con Betoda Silva, le sonreía a Betoda. Esos son la lealtad de Pokémon. Otro, amigos leales. Paolo Guerrero con la foquita Farfán. Esos son amigos, pero del alma, la lealtad. Yo te estaba hablando de tu pena, es mi pena, amigo. Vamos a escuchar este audio. Buen día, Canchita. Por ejemplo. Quisiera decirle unas palabras para el amor de mi vida, María Pérez. Ahí está, mira, la intensidad. Amor mío, nunca encontraré adjetivos para describirte. Nunca podré demostrarte con palabras cuánto te amo. Así que espero que confíes tu futuro en mí para demostrarte lo con hechos. Con hechos y una palabra. Para hacerte sentir la mujer más feliz del mundo. Me muevo. Y amo con todo el corazón, Diego y los Chimuelos. Diego y los Chimuelos. Diego y los Chimuelos, que generosamente está ahí, ahí, ahí. Y uno, cuando tu amiga te cuenta una pena, le he encontrado mensajes en el WhatsApp. Le he encontrado mensajes en el WhatsApp con otra. ¿Por qué le dice mi amor al mecánico? No entiendo. ¿Por qué? ¿Por qué su gafitero le manda mensajes en la noche, a la medianoche? ¿Por qué? No entiendo. ¿Por qué? ¿Por qué le dice todavía me acuerdo de lo rico que lo pasamos? No entiendo. ¿Por qué? ¿Por qué su mecánico le dice eso? Y tú estás con la amiga. Ahí. Dándole el hombro. El ciberhombro ahora. En videollamada. Pero ahí. Dándole. Incluso cuando después tu amiga, después de que le has dicho, amiga, supérate. Amiga, ¿tú vales? ¿Tú vales mucho? Ese imbécil no merece tus lágrimas, amiga. Tienes que dejarlo. Next con él. Next. Y después la amiga te llama y te dice, amiga, ya volví con él. Todo era, todo era, era una equivocación, era una equivocación. Así regrese con el tóxico. Ahí estamos las amigas. Aplausos. Esa es una ley de la amistad. Así tu mejor amigo o tu mejor amiga regrese con él o la tóxica. Ahí tenemos que estar como huevertos. Como huevertos, de verdad que no. 8.27 de la mañana. Estás escuchando la radio número 1. 100% salsa en el Perú. Radio Mar. Mónica vaca cantora de la FM. Es que te juro que quiero ser así, esa afinación. No me sale. Sé como vaca. Pokémones se acercan las fiestas patrias. El 28 de julio se puede celebrar. Y aquí en Radio Mar te proponemos la mejor forma de celebrarlo. Unete a nosotros este 28 de julio desde las 8 de la noche. Porque ¿quién estás escuchando? El Saperoco Socotroco. Saperoco. Amy Gutiérrez. Combinación de la Habana. ¿Qué tal? Más rico por mi mar. Tenemos tallas, modelos, colores, sabores. Qué rico por mi mar. O riqueza, bembe, pa' que lo voce usted. Son tentación. Cielito Torres y la gran Lucía de la Cruz se juntan en un espectáculo llamado Perú con todas sus salsas. O el evento que estabas esperando, Pokémon, por fiestas patrias. Vamos a celebrar todos este 28 de julio desde las 8 de la noche en la animación. Este par de porquerías que te hablan. Tomate barraza. Y canchitas centenas, Pokémon. ¿La entrada cuánto está, Pokémon? 10 loquitas. O sea, 3 dólares. O sea, 2 euros y medio. Un poquito menos. 10 soles. Solo tienes que entrar en www.teleticket.com.pe. Por si acaso. Va a estar bravo, ¿ah? Lucía de la Cruz. Con combinación de la Habana. Amy Gutiérrez y orquesta, Pokémon. Pokémon, este espectáculo es un espectáculo que se transmite desde la Casa de la Salsa. O sea, no hay playbag acá. Aquí la gente va a estar con su orquesta así en toda la sensación. Ya se apuntaron para este megamento del Perú con todas sus salsas en España. Ninosca y Juan José. Toda la familia Girano, Reyes, Maritza, Tito, Carla, Mariana, Livio. Y en especial la matriarca de la familia Selmira. Vean todos tan apuntados ya, Pokémon. Como apuntadazos están para este 28 de julio. También mi amigo Luis Ramos de San Miguel ya me ha dicho. Cómprame mi entrada, le he dicho, ¿ah? Separa, separa, Pokémon. Que el 28 de julio yo estoy ahí, ¿ah? ¡Oh! De rojo y blanco, Pokémon. Yo no sé si con mi vestuario voy a aparecer bandera o escarapela por la forma redonda, ¿no? ¿Cómo haríamos? Saludos también para Luis Enrique Salsa en el Agustino. También ya compró su entrada. Ya compró su entrada. Pero si no, no me escriba, Pokémon, ¿ah? Si no, no me escriba. La señora Sonia con sus hijas Katy, Ariana y el tío Eddy también tienen sus entradas. Pues en Barcelona. La gente del extranjero también puede asistir a este concierto. Eso es lo bueno de lo virtual, ¿no? El tío Eddy, Valeria, los hijos Renato, Sofía, Axil, Carmencita, la mascota Thor. ¡Está la mascota Thor, Pokémon! Voy a disfrutar de esto. Un beso a la gente de Barcelona que ya se están apuntando también, Pokémon. Pokémon. ¿Tú ya compraste tu entrada a Pokémon? Diez loquitas, pues. No es nada, Pokémon. ¿Sí o no? ¡Ay, Pokémon! ¡Me sorprendiste! 8.41 de la mañana, estás escuchando Salsita de Siempre aquí en Radio Mar, 106.3. Esa canción dedicada de Lazy Suárez para Marcó Antonio en un tiempo lejano. ¿Sí o no? 9.841.23251. Hoy queremos saber cuáles son las leyes básicas de la amistad. Por ejemplo, si se pelea con el tóxico, ahí está la amiga para ella. Si regresa con el tóxico, ahí está la hueberta de la amiga para ella. ¿Aló? ¿Quién es? Salsita, buenos días. La verdadera amistad se reconoce en los momentos difíciles. Claro. Porque amigos, en las buenas hay muchos, pero en las malas solo quedan los verdaderos. Y yo tengo el placer de tener muy buenas amigas, especialmente mi amiga Sarita, mi amiga Jimena, mi amiga Vicky y mi amiga Vivian. Que dan todo por mí, a pesar de lo terca y lo obstinada que soy, chicas están ahí para mí incondicionalmente. Las amo mucho, chicas. ¡Qué bonita amistad! Eso es verdad. Y ahora que ha pasado este tema de la cuarentena y del COVID, acá nos estamos dando cuenta quiénes son los Beriberi amigos. Y la Beriberi familia, Pokémon, ¿quién te está apoyando? Acá se ven las caritas. Aprovecho la oportunidad hablando de la amistad para mandarle un beso a mi mejor amiga y socia, Zinx Ramos, también es mi manager Pokémon, ¿no? ¡Oh! En las buenas y en las malas. Y a mi Melissa Club también, es como de extraño, Blanquita. Pronto nos veremos. Vamos con otro audio. ¡Hola! Canchita, buenos días. ¿Cómo estás? Te hablo a tu Pokéfercho, Moisés. Hola, Moisés. Aquel que abrió los bares, Canchita. Los bares, dice. Radio Mar, salsa de hoy, salsa de siempre, Canchita. La ley de la amistad, Canchita, es lo básico, lo básico en esta vida. Sí, pero ¿por qué si no? Cuando tu amigo está en pena, acompañarlo hasta que acabe la última bota de cerveza. ¡Ah! Nunca dejarlo solo. Es de la ley, Ranchita. Saludos para la familia Samamé Flores. ¡Samamé! Para Reinaldo, mi compadre, lo máximo. Siempre lo acompaño hasta que se acabe la última bota. ¡Ah! ¡Ah! Para mi hermana Gatita y para sus hijos, Juan Carlos, Maite y Airán, lo máximo. Radio Mar, salsa de hoy, salsa de siempre. ¡No hay otra! ¡No hay otra! ¡No hay más! Oye, Pokémon, si cuando hay una pena, acompañas a tu amigo hasta la última gota. Cuando hay un pene... ¡No! A veces lloramos por los hombres, Pokémon. ¡Ay, ay, ay! Quiero mandar un saludito para la... Para la mascota Thor también ya le mandé un saludo. Para toda la gente que me escucha en San Juan del Origancho. ¡A la gente de la Sagrada Familia! Me dice Canchita, la ley de los patas nunca te abandona, pero por nada del mundo. Así te pongas huasca. Ahí están para cuidarte. ¡Qué bonito! Un beso para el Gordo Bello, el Pukechuki, Milan, Valentino. Para Janet, para la señora madre mía, dice. ¡Qué bonito! Un saludo para mi Pokémon, por favor. ¿Qué hora es? ¡9 y 6 de la mañana! ¡Qué rápido se pasó la mañana! Nos queda una horita de programa. ¡Chuclonas! Esta canción es para ti. No te puedes perder a la Orquesta Bembé. También estará este 28 de julio a las 8 de la noche en nuestro eventazo por Fiestas Patrias Perú. Con todas sus salsas. Compra tus entradas en Teleticket, www.teleticket.com.pe Pokémon, ¿cuáles son las leyes de la amistad básicas? Leyes de la amistad que uno no tiene que olvidarse, Pokémon. 9, 8, 4, 1, 23, 2, 5, 1. ¡Hola! Canchita hermosa, buenos días. ¡No, mi amor! Hola, Josécito del Turri. ¡Turri! Yo creo que una de las leyes de una amistad es lo principal es saber guardar secretos. ¡Tais! ¡Oh! Los secretos hasta la tumba. ¡Oh! Omar Bajes. Lo que me pasó hace como 3, 4 años atrás. ¿Qué ha pasado? Cuenta. Amigo, disque amigo. ¿Qué hizo? Que fuimos a la discoteca, ¿no? Con unas amigas y... ¡Pichón! Me puse a planear con una flaca. ¡No, mi amor! Y al día siguiente, cuando vi a mi enamorada, había todo lo que había pasado. ¡Qué desgraciado! Había... Había contado todo. También eres bandido, Turri. Y esa es la amistad, pues. También eres bandido, Turri. Los secretos hasta la tumba. Por supuesto. Oye, Panchita, te mando un besito. Muchísimas gracias por alegrarnos toda la mañana. ¡Turri, te quiero! Oye, DJ Pancho. La mejor radio es 100% salsa, Radio Omar. Hablando de las leyes de la amistad del amigo Turri, de guardar secretos, nosotros que somos una familia aquí en Radio Omar, ¿a quién le cae ese guante? ¡Ah, no! ¡Ay, Omar sí! ¡Omar Vázquez! ¡Uy, ese Omar Vázquez, eh! No te puede saber ni una. No, porque te quema y encima el aire en su programa. ¡Uy, no! Si lo escuchas, Omar, en la tarde, te quema encima, ¿no? Lo dice. No, a nivel nacional, no importa que lo escuchen todos los pokémones del mundo y balnearios. Y todavía te dice, no, tranquilo, mi hermano. No, no, esto que entre nosotros dos. Y a los dos días, ya. Ya, 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 ya. Toda la radio se enteró, ¿no? Ese Omar. ¡Ah, pero tú cuentas algo de Omar Vázquez! ¡No! ¡Ah, tú cuentas algo de él! ¡Oh, se achora! Por ejemplo, la otra vez yo te conté que yo lo conocí a él hace muchos años, ¿no? En un campamento en Punta Negra, con un personaje de su vida pasada. Que no vamos a mencionar su nombre porque lo dejó misio. ¿Y cómo se molestó? Se puso... Mi hermana, me dijo. ¿Hermana? ¿Cómo está diciendo eso, hermana? Me dijo, ah, pero tú cuando tú cuentas. Sí. Ah, pues... No te puede saber ni una, no te puede saber. La ley de la amistad. Trata a tu amigo como quieras que te traten a ti mismo. Por favor. Y con esto me retiro. Ponme canción, por favor. Me voy con sabiduría. No más, no hay más nada. Ella, ella, ella. Jura que nos quiere y Omar jura que guarda secretos. Omar Vázquez, Omar Vázquez, mandolero. 9 y 17, estás escuchando Radio Mar. Salsa de hoy, salsa de siempre. No te puedes perder este 28 de julio a las 8 de la noche. Un mega evento producido por Radio Mar, que se llama Perú, con todas sus salsas. A 10 soles está la entrada. ¿Cómo la puedes conseguir? Entra a www.radiomar. Perdón, no. Las entradas son en teleticket.com.pe. Perdónennos. Van a estar Amy Gutiérrez, con orquesta. Son tentación. Cielo Torres, combinación de La Habana. Son tentación y la espectacular. Lucía de la Cruz, no te lo puedes perder, Pokémon. Celebra fiestas patrias con todo el equipo de Radio Mar y con el Perú. Con todas sus salsas. Ve, Pokémon, como te gusta. Con todas sus salsas. Ahí combinadita. Qué rico por mi mar. Esto me colanza. 8 de la noche, el 28 de julio. 10 soles está la entrada. www.teleticket.com.pe en la animación. La espectacular Canchita Centeno y el Chiquitún, Tomate Barrasa. Qué bonito. El Chiquicata. El Chiquicata. Así lo con. Así que no te lo puedes perder. Un evento exclusivo de Radio Mar. Agárrame que me quito el calzón y se lo tiro. Agárrame que me quito el sostén, se lo tiro y lo uso como paraguas. Ya volvemos aquí en Radio Mar. Salsa de hoy, salsa de siempre. Choclona. Con nosotros, cielotones y orquesta. Este 28 de julio, 8 de la noche. El Perú con todas sus salsas. ¡Ay! Vamos con los Pokémones que se reportaron. Al 9841-23251. Como Alfonso. Alto Feo y Sonso. No, 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 no. Lo más valioso en la amistad. En la amistad, en la lealtad, dice Pokémon. Y dice acá. Canchita, la ley de los patas nunca te abandona, pero por nada del mundo. Así que te guaja. Ahí estás. Así te misio. Ahí estás. Un besito para mi gordo bello. Miran Valentín. Un beso para él. Todavía no tenemos audios, Pokémon. Oye, nos escuchan en La Paz Bolivia. Hay que mandarle saludos. A Luis. Está obsesionado con Radio Mar. Para el negro de Trujillo. De parte de su amiga Pamela, desde Barcelona. Para la conejita Pamela, que está delicadita de salud. Un beso para ti, de parte de tu ardilla. Y tenemos más audios. Tenemos más audios. Canchita, buenos días. Buenos días, Pokémon. Por favor, Canchita. Soy Willy Periche, caer callado. Quiero mandar un saludo muy, muy, muy especial para mi viejito. Justo Periche, que el día de hoy te va a cumplir el año. ¡Cumpliando! Hoy día le caemos, hoy día le caemos allá en familia. Del ejito nomás, del ejito. En la puerta, aunque sea. Aunque sea en la puerta. Feliz cumpleaños, papá. Feliz cumpleaños, señor. Feliz cumpleaños, señor Periche. Qué bonito. Cuidándose siempre los Pokémones. Tenemos otro saludo de cumpleaños. Hola. Hola, Canchita Centeno. Estoy en sintonía de Radio Mar. Salsa de hoy, salsa de siempre. Quiero mandar un saludo muy especial a mi hermana Berta Fernández. Por su onomástico hoy día. Que lo pase muy lindo y que sean muchos años más. Y quisiera que me pongas una cancionita de Frankie Ruiz deseando. Por supuesto, siempre te la ponemos. Para escuchar y bailar. Por supuesto que sí. ¡Feliz cumpleaños para todos mis Pokémones! Hoy, 20 de julio. Que Dios me los bendiga, me los cuide. Como siempre te digo, ahora lo más bonito que te puedo decir, Pokémon, es mucha salud para ti y para toda tu familia. Que no falte la salud en tu casa, hoy en tu día. ¡Feliz cumpleaños, mi amor! ¡Cómo me empila esta salsita de Yosimara! Esta es una salsita de hoy. ¡Que me pone todas las pilas, Pokémon! La de 43, casi casi se acaba el programa. Tranquilo, ya llega Tomate Barrasa con su salsa de tomate. Ya volvemos con lo último aquí en Radio Mar. ¡Abuena, Antonio Cartagena! Ya está aquí en Radio Mar con Luntilito. Quédate conmigo, Pokémon. Yo me quedo con Antonio y regreso cojeando. ¿Cómo haríamos? Vamos con los últimos audios de mis Pokémoncitos antes de irme. Voy a lanzar todos, toditos, todos. ¡Olé! ¡Lanza, peso de lanza! Otras cosas y lanzas. ¡Buenos días, cachita! Mira, Dios cumpleaños, mi pareja, Mayra Segura. ¡Maira Segura! Quiero mandarle un saludo. Este, que la pasé bonita. Bueno, ahorita está trabajando. Que la pasé bonito y que es la mujer que siempre he querido. Y gracias por todo, por estar ahí conmigo siempre. Y Radio Mar, salsa de hoy, salsa de siempre, cachita. ¡Feliz día! ¡Feliz día, Mayrita Segura! Tienes bien seguro a tu Pokémon, ¿ah? Porque se nota que te quiere. Se acabaron los cumpleaños. ¡Hola, Pokémon! ¡Habla! ¡Habla! ¡Rio Salto, lo de la ferretería! ¡Tú que has sido jueza en el reventonazo! ¿Qué cosa? Queremos saber si claro nos engaña, pe. De repente se ha ido con su tóxica. ¡No, mi amor! Se ha ido de verdad a un tono que él dice, pe. Saludos acá, pe. Y diría que no nos engañes, pe, canchita. ¡No! ¡No! ¡Un beso, Pokémon! ¡Mándame a tu dealer! ¡Vamos con otro audio! Bueno, canchita. Estoy feliz de hablar contigo. Se nota la felicidad, ¿eh? Bueno, pues canchita, las amigas en las malas. Y las mías son las mejores porque me aguantan el carácter que tengo. Bueno, mi amor, estás como yo. Están muy fregadas por no decir otra cosa. ¡Ay! ¡Jolestosa, holestosa! Yo las quiero mucho porque siempre están para mí. ¡Ay, qué lindas! Como mis amigas las costillas. Mi hermana, mi milicha de toda la vida del colegio y mi carmencita. ¡Ay, como la virgen! Ahí están aguantándome. Para escucharnos en las buenas y más en las malas. ¡Qué buena! Esas son las leyes de la amistad. ¡Qué lindo! ¡Besos para ti! Último audio, último. Buenos días, canchita. Te saludo Andy, acá de La Perla, nuevamente. Si tienes frío, yo te abrigo, mamacita. Un saludo para Zodi. La terror de los benecos. ¡Ja, ja, ja! Escúchame, Pokémon. Te va a faltar brazo para abrigarme. ¿Cómo haríamos? Un besito para Dennis, Vanessa, Jan, Iso. En las lomas de Zapayal, Puente Piedra. Full sintonía de Radio Mar, por favor. Para Nelson Quirós y a toda la familia Quirós y familia Quispes de Bilbao, España. Un saludo para todos ellos. Y en Huancayo, a mis Pokémones Karina y Johnny que me están escuchando. ¡Chau, Turri! ¡Cuídate! ¡Nos vamos! Dios me los bendiga. Cuídense mucho, Pokémones. Hasta mañana, 6 de la mañana, aquí en Radio Mar. 106.3 salsa de hoy, salsa de siempre. ¡Chau, DJ Pancho! Se quedan con Tomatito Barrasa. Yo me largo. Canchita Centeno, se va. Me largo, bye. Dios te bendiga. Se me agotan las... Salsa como canchia. Desde 6 a 10 de la mañana y toda la semana. Salsa como canchia. Descarga la app CRP Radios. Y disfruta nuestra programación las 24 horas.